Uuuh, guau a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video Estamos de batacón Nuestro caridísimo pollo Riu, Play ¡Holaa! ¡Me lo he enfurao! ¡No mires al sol! ¡Rius! ¡No, no estoy mirando! ¡¿Tú quién eres?! ¡Pero no lo mires, tonto! No, el de minecraft si se puede, el que no se puede Es el de los Lucky Blocks ¡Mira! ¡Que te van a quedar ciego! A ver, en realidad ese también se puede mirar Porque le hemos puesto un interrogante medio... ¡Es bastante creepy! Bueno, pues lo que vamos a jugar hoy Es una carrera de Lucky Blocks de No mires el sol versus No mires la luna Así que hay que armarse bien Y hay que luchar Y de hecho este es el Lucky Block de no mires la luna Que también tiene un interrogante en la cara Así que la podemos mirar Porque si no lo podríamos abrir Vale Reus Pues está claro hay un color rosita y un color naranja O sea amarillo Pero igualmente vamos a darle al dispensador ¡Eh! Me lo ha robado ¡Me lo ha robado! ¡Ah! ¡Te lo robé! ¡Qué rata! ¡Vamos en contra del destino! El destino decía que yo tenía que ir por mi color rosita ¡Oh! Chavales dadle like porque abrí el primer Lucky Block De no mires el sol ¡Hola! ¡Esmeraldita! ¡Qué suerte vienes! ¡Qué suerte! ¡Venga a ver yo un hacha de diamante! ¡Sí! Bueno ¿Sabes qué pasa? Que puedo hacer una barrera Esmeraldita en tu camino y mi camino ¡En la cruz! Vale, vale Vale, vamos a dejarlo Vamos a abrir todo el Lucky Block Porque es como una especie de carrera ¡Eh! ¡Oy! ¡Un rosa! ¡Ulo! ¡Un desfiarlo! ¡Mira! El destino sabe que mi color favorito es el rosa Me da un Lucky Toma, para tu casa ¡No me tienes pozo inútil! ¡Porque quiero pedir un deseo que todo el mundo le dé like al vídeo! ¡Y no miren al cielo! ¡Cuidado! ¡Noooo! ¡Joder! ¡No han mirado al sol! ¡Ay, Ríos! ¡No la van! ¡Espera! ¡Mira que hay ahí! ¡Eh! ¡No miren la luna! ¡Oh, Ríos! ¡Se abre todo que los míos son muy peligrosos! ¡Eh! ¡What! ¡Eh! ¡¿Qué es esto?! ¡Hola, hola, hola! ¡Hay un ente secreto! ¡Hay un ente secreto dando voto! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué bien! ¡Eso es mi asquita! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Son tuyas, son tuyas, son tuyas! ¡Oh, lol, lo he hecho mal que he chitao! ¡Uh! ¡Qué cheta da! ¡Qué cheta da! ¡What! ¡Víctor! ¡¿Dónde estoy?! Que me ha estado transportado no se sabe dónde... ¡A ver, Ríos, cada uno por su camino! ¡Yo me piro! ¡A abrir los Lucky Blocks de No! ¡Venga, vamos abriendo! ¡Vamos abriendo! ¡Me han dado camas! ¡Qué asco! ¡Mira lo que me ha tocado! ¡Mira lo que me ha tocado, Víctor! ¡¿Qué te ha tocado?! ¡Una espada! ¡Una espadacheta! ¡Qué asco! ¡Y a mí me dan una armadura de cuero! ¡Pero no mires al sol como eres tan inútil! ¡Pelera armadura de caballo! ¿Pero qué quiero ver esto? ¡Pero para las llamas que se han caído! ¡Qué asco! ¡A ver, abre! ¡Uy! ¿Estás abriendo? Sí, he abierto un aldearo, pero lo lanzo para abajo para dártelo a ti, pero se ha ido al fondo ¡A ver, abre tú, abre tú, abre tú! ¡Abro y... ¡HOLO! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Quiero verlo! ¡Quiero subir, quiero subir, quiero subir! ¿Cómo ha salido aquí? ¡HOLO! ¡Ríos, yo te salvaré! ¡Ah, pues si tienes un hacha! ¡De hecho te han dado un hacha! ¡Claro! ¡Y hay un cofre aquí o algo! ¡A ver! ¡No sé! ¡Pues parece que no hay nada, eh! ¡Es como una catapulta, de hecho! ¡Ríos! ¿Es como una catapulta? ¡Sí, sí, sí, es una catapulta! ¡Vale! ¡Y yo sigo por mi super lucky block de... ¡NO! ¡Vale, bien! ¡Bien! ¿Qué te ha tocado? ¿Son lucky blocks? ¡No, no! ¡Son W dobles! ¡¿Por qué son W dobles?! ¡Qué acto! ¡Qué fringao! ¡No te toca nada! ¡Oh, no! ¡Más esmeraldita! ¡Más esmeraldita! ¡Más esmeraldita! Bueno, ¿sabes que me gusta la esmeraldita? ¡Me he dado una esmeraldita! A ver, abre tus ríos ¡Abro yo y...! ¡A ver! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Es carbón, no? ¡Hula! ¡Aquí hay un slime! A ver, a ver, a ver... ¿Me mira para saltar? ¡Ah! Bueno, pues ya abro yo... ¡Eh! ¡Por fin me han dado algo! ¡Por fin me han dado algo! ¿Qué te ha tocado? ¡Una manita azada! ¡Una azada! ¡Qué bien! ¿La pongo en la mano izquierda? ¡No, en la mano izquierda no se puede! ¡Bro! ¡Estoy muy chetado! ¡Sí! ¡Me piro en la vagoneta, papu! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡No miren la luna! ¡No! ¡No la mireis! ¡No la mireis, chicos! ¡No! ¡Me muero! ¿Qué estás haciendo? ¡Que no sé cómo llegar allí, al sitio! ¡Uy! Yo creo... ¡Hala, hala, hala! ¡Pues yo creo que sí, Riu! ¡Eh! ¿Cómo llego? ¡Es lo que soy invisible! ¡Papu! ¡Salta al slime! ¡Salta al slime! ¡De slime y slime! ¡Ah! ¡De slime me he sido allí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y ahora el otro slime! ¡Ahora el otro! ¡Eh! ¡Vale! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Vale! ¡Pues te robo un lucky block por haberte dado los pronuncios! ¡No! ¡Vale! ¡Pues no! ¡No! ¡Vale! ¡Pues yo ahora te robo un lucky block por robarme todo mi uno! ¡Eh! ¡No me robes mis lucky blocks! ¡Ooooh! ¡Cuantas brújulas! ¡Que bien! ¡Que te hao brújulas! ¡Que bien! ¡Que bien! Por fin cosas chulas ¡Vale! ¡Flechas custom! ¡A ver si me dicen un arco super cheto! ¡Eh! ¡Me están dando con las chulas ahora! ¡Vamos! ¡Ah, sí, no! ¡Qué ratón! ¡De Neutrón! ¡Claro son del cielo! ¿Son unas zanahorias de Neutrón? ¿Qué? ¡HALO! ¡Eh! ¡Es invisible! ¡No! ¡No soy invisible! ¡Sí! ¡Es invisible! ¡No te veo! ¡HALO! 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 ¡Papos! ¡Me he matado en un golpe solo con el poder de la ZANAHORIA esta! ¡Papos! ¡HALO! 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 No quiero un diamante A ver que me toca Cuidado, cuidado Ha explotado algo Tú lo has mandado a tu look y lo que a volar Mira, estoy abajo ¡Otra vez! ¡Cuidado, Víctor! ¡No! Pues ahora sí que ha explotado ¡Joder, Víctor! No me vuelvas a robar un look y lo nunca más ¡Pues no mire la luna! No la estoy mirando, estoy mirando para abajo el suelo Vale, 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 yo voy por la izquierda y tú por la derecha Vale, por esto, tú que tienes el poder de la luna Tal vez puedes convencerle de que venga con nosotros ¿En serio? ¿Tú crees? ¿Tú crees que no tengo el poder de la luna? Me voy a mirarla De hecho... Está de espaldas, está de espaldas Vale, 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 vale Mira, te hago un camino ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¿Por qué? ¡Es una valla electrificada! ¡Una valla electrificada! ¡No podemos acceder a ella! Vale, espera, espera, si hago así, sí ¡Es la cosa esta! Lo tengo A ver, no me lo puedo creer Papu, 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 creo que es mi amiga ¿Qué? Creo que es mi amiga ¿Qué? ¿Amiga? Sí, hombre Creo que sí Creo que lo he conseguido ¿Cómo vas a ser tu amiga? A ver, le he hecho un camino Es que es muy grande, papu A ver si puede pasar ¡Te viene! ¡Te viene! ¡Salta! ¿Por qué no salta? ¡Salta, amiga! ¡No sabes saltar! ¿Por qué no puedes saltar? ¡Ojalá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me la trucuto! Creo que tengo que conseguir un pico para salvarla, Rius Así que vamos a ver Estoy abriendo lo que... ¡Eh! Tengo un... ¡Uno! Vale ¡El arco para las flechas! Puedo usar las flechas estas A ver, a ver, Rius No, no, joder Para estas no sirven Ah, qué pringado Vale, no pasa nada Las voy a conseguir Salíste aquí, ovejas Vale ¡Ah! Víctor, estoy encerrado ¡Ayuda! ¡Arreos! Te vuelve, que se está muriendo la luna Sal, sal de ahí ¿No puedes salir? No puedo salir Vale, tengo que conseguir un pico Vale, tengo que conseguir un pico Estuve rompiendo A ver si me sale... ¡Vale, un casco! ¡Un casco chetao! ¡Oh, qué bien! Eso me ayudará mucho a salir, gracias Casi puedo salir, Víctor ¿Así? ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, perfecto, Rius! ¡Hola, hola! ¡Se muere! ¡Se muere la luna! ¿Qué hay aquí? ¡Tú qué locura, Rius! ¡Qué locura! ¡Qué saco! ¡Ya estoy saliendo, estoy saliendo, estoy saliendo! ¿Por dónde sales? ¡No vale! ¡Por aquí, por este lado! ¡Aquí estoy! ¡Qué buena, Rius! ¡Hola! Espérate, abrimos estos Lucky Blocks, ¿no? A ver, ¿qué hay? ¡Ábrelos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Holo! ¡Cuatro! ¡Holo! ¡Vale, se lía, se lía, se lía, se lía, se lía, se lía, ¿qué te has hecho? ¡Son gas buggeados! ¡Son gas buggeados! ¡Vámonos, Rius! ¡Pero la luna no me ayuda! ¡Rius, que vienen los gas buggeados! ¡Rius, tengo que abrir Lucky Blocks! ¡Ayúdame, Rius! ¡Rius, Rius! ¡Ayúdame, Rius, papu! ¡Muy, muy divertente! ¡Tengo la salada! ¡Hola! 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 ¡Estoy muy gachetao! ¡Mátale, mátale, mátale! ¡Hola, bro! ¡Y la salada está más fuerte! ¡Papu, creo que la salada está más fuerte que la espada! ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Tengo el poder! ¡Tío, y la luna se está muriendo! ¡Es que no puedo ayudarla! ¡Cómo la saco! ¡Vaya pringa de luna! ¡A ver, luna, sal de ahí! ¡Pesa! Voy a hacerle así... ¡Que no salta la luna! ¡Hay que romperle los bloques! ¡Pues lo pico con la mano! ¡Me da igual! ¡Te salvaré! ¡Ah! ¡Sí, Rius! Que ya hemos entendido que no se puede atravesar ¡No se puede atravesar! ¡No, no se puede! ¿Qué haces, Víctor? Que yo aquí tengo hierro y palos Lo que no tengo es una mesa de crafteo Entonces... Yo había pillado madera de tu catapulta de antes ¡Ah! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Hazlo, hazlo, hazlo! Hago un pico, hago un piquito aquí ¡Ahí estamos! ¡Toma el pico! ¡Vamos! ¡Lo tengo! Y ahora con el pico podemos... ¡Tú se rompe! ¡No salta bloque! ¡Sí salta! Ya vas a ver que sí... Un poco tímido ¡Uy! ¡Mira, mira, mira cómo sé! ¡Ahí sí! ¡Mira cómo sé! ¡Mira cómo sé! ¡Viene! ¡Es tu amigo! ¡La luna! ¡Es tu amigo! ¡Vamos! Y ahora solo falta terminar estos loquins... ¡Bro! En la deathmatch Mi luna te va a reventar ¡HOLO! ¡Pero la luna pega! Espera, ¿y esto qué es? Son... Eh... Melones de... ¡Neutrón! ¡Moder! ¡Otra vez estoy mega chetado! ¡Es que me vas a reventar! ¡Otra vez estoy mega chetado! ¡A ver, abre tú! ¡No pasa nada! ¡HOLO! ¡Te lo has cargado! ¡Que me ha salido ahí un zombi! ¡A ver, abre más! ¡A ver, abre más! ¡HOLO! ¡No pasa nada! ¡Yo te salvo porque tengo! ¡La mega fuerza! ¡Cuidao que viene la luna a reventarme! ¡Viene la luna, chaval! ¡No, no! ¡La luna es tu ayudante! ¡Abre más! ¡Abre más! ¡Que yo puedo volar! ¡Yo estoy viéndote! ¡Un cascocheto! ¡No! ¡Un cascocheto! ¡Pero no quiere ir tanto como yo! ¡Vamos! ¡Abre, abre! ¡Pan! ¡Bien! ¡Bien! ¡Para hacer pan! ¡Olé! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hola! ¡Uy! ¡Cuidante, señor! ¡Que todo el mundo se suscriba al canal de R... ¡Pues yo creo que no se está suscribiendo, eh! ¡Sí! ¡Se han suscrito! ¡Sí, se han suscrito! ¡Y tengo aquí una zanahoria! ¡No! ¡Sí! ¡Gracias, Víctor! ¡Mi zanahoria! ¡Pero para activar eso! ¡No para dártela! ¡Bueno, abro yo, abro yo! ¡Ey! ¡Un momento! ¿Un comando? ¿Cómo? ¿Un comand block? ¿Un comand block? ¡No, no lo uses, Víctor, por favor! ¡No, sí, creo que no lo puedo usar! ¡Es súper ilegal! Vale, voy a tirar todo esto... ¡Ey! ¡Sigo! Vale, abro, abro, abro... ¡HOLO! Bro, cada vez me dan cosas más chetadas... Esta también me la puedo tomar, a ver... ¡Sí, también! ¡Para esta me la guardo para luego! ¡Me la guardo para luego! ¡Sigo abriendo y...! ¡Aaah! ¡Rius, soy tonto! ¡Soy tonto, Víctor, que me he caído otra vez! ¿En serio? ¡Vamos, abriendo, como locos! ¡Vamos! ¡Salto, salto! ¡HOLO, LO QUE ME HA TOCADO, VÍCTOR! ¡HOLO, LO QUE ME HA TOCADO, VÍCTOR! ¡HOLO, LO QUE ME HA TOCADO! ¿QUÉ TE HA TOCADO? ¡QUÉ CHETADA! ¡QUÉ CHETADO! ¡QUÉ, MIRA, 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 MIRA! ¿QUÉ? ¡COMO UN ARCO CHETADO! ¡Mira! ¡No, no, espera, contra mí no! ¡Dispáralo ahí a la luna! ¡Ahí adelante! ¡No, la luna no! ¡HOLO! ¡No funciona contra la luna! ¡Lo ha traspasado! ¡La luna lo ha traspasado la flecha! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí, adelante! ¡A ver, tíralo ahí adelante! ¡A ver, ¿dónde está aquí? ¡Guau, qué cheto! ¡Un arco normal! ¡Vale, pues venga! ¡Abro yo! ¿Qué me ha tocado? ¡Me ha tocado una esponja! ¡Una esponja cheta! ¡Pero con fortuna! ¡No sepa qué sirve para ver! ¡Adiós, Víctor! ¡Buenas noches! ¡No, no, no! ¡Tú también lo has visto, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos a ver, Riu! ¡Después de la esponja viene... ¡El huevo del dragón! ¡El huevo del dragón! ¡Vale, ya lo puedes... ¡Ahí, ahí! ¡Calézcalo! ¡Calézcalo! ¡Lo encubo! ¡Venga, encuba! ¡Incuba, encuba! ¡Vale, y mientras tú encubes yo... ¡Incuba, mira! ¡Ahí están nacidos los pollos! ¡Pues aquí nacen los pollos! ¡Y tengo yo diamantes! ¡Pero sí tengo pico! ¡Pero sí me tengo pico! ¡Eh, el pico era mío! ¡El pico era mío tramposo! ¡Ah, bueno! ¡Pero los diamantes me han tocado a mí, no a ti! ¡Qué tramposo! ¡Pero no puedo hacer nada con esos diamantes! ¡Y a ti que me ha tocado en ese Lucky Block! ¡No, no, 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 no! ¡Pero qué haces el chorreo! ¡No! ¡Adiós, papu! ¡Pero por lo menos sobrevivió el pollito! ¡Y de hecho que está el último Lucky Block! ¡A ver qué te toca, Víctor! ¡A ver qué te toca a ti primero! ¡Venga, va, voy! ¡HOLO! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡No me lo creo! ¡Te han salido más... ¡Más Lucky Blocks! ¡Más Lucky Blocks! ¡Vale, abre, 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 abre! ¡Abre, no te toca! ¡Vuelve, vete, loco! ¡Vuelve! ¡Hola! ¡Otro tesoro! ¡No, no le des, no le des, no le des, no le des! ¡No le des! ¡HOLO! ¡Que sí, que ha sido bueno! ¡Espérate! Y a mí me ha tocado flechas ¡No! ¡Que puedo usar! ¡El arco! Pero lo usaré Ahora contra... Y hay cosas voladoras ¿Por qué hay como vagones de las voladoras? Bueno, en fin ¡Vamos! A la desmatch ¿Estás listo para perder? ¡Estoy más que listo para ganar! Pues la batalla empieza en 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Eh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Qué tramposo! ¡Esto es tan invisible! ¿Dónde estás, ratón? Voy a usar... Eh... Que creo que he tirado la poción buena ¡Vamos a usar esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pues a la poción! ¡Aquí, muchas gracias! Tengo el... Rius, mira arriba A la otra silla ¡Ah! ¡Es aquí! ¡No! ¡No, no, 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 no! Pongo el casco ¡Y! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Con 9000 de daño! ¡¿Qué hago?! ¡Me voy por el casco! ¡Me voy por el casco! ¡Me voy a tomar una sandía! ¡De la muerte! ¡Sí, voy a...! ¡No! ¡Pero no me puedo acercar! ¡Pero la luna! ¡Pero por qué la luna está aquí! ¡Luna! ¡Es tu momento de atacar! ¡Ahora! ¡Papu! ¡Has muerto! ¡Vamos, luna! ¡Eh! ¡Toma, luna! ¡A tu casa, luna! ¡A tu casa! ¡Nunca matalás a la luna! ¡Que no dices! ¡Nah! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Ahora va! ¡Ahora va! ¡Ahora va! ¡Vamos, luna! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me ha matado! ¡Que cheta! ¡Está chetísima! ¡Es una pena te volveré a mirar! ¡Así que ya sabéis! ¡Nunca mires a la luna! Porque Ryus la ha mirado y te ha matado. ¡Sí, me ha matado! ¡Déjame en paz! ¡Vale! ¡Espera, espera! ¡No te vayas! ¡Los compas y yo, Invictor, necesitamos tu ayuda! ¡Descarga gratis ya mi nuevo juego de Invictor Detective para tu celular! ¡Sí! ¡Resuelve misterios y acertijos para ser el mejor detective! ¡Vamos, papu! ¡Descárgalo! ¡Te espero en el videojuego! ¡O también puedes ver otro video mío!